Música Juan Megapack fue uno de los primeros en saber Que estábamos acercándonos a algo que iba a suceder pronto Y antes que la cruz, antes que las primeras huestes Primero sequías y peces, muerte invisible bajo la luz Nada pudo detener a Tawalpa, nada pudo contener Su marcha soberana encuentro frente a Pizarro en Cajamarca Y todo el Tawantinsuyo respondiendo a su llamado Llenando de oro su celda para que pueda ser liberado Te entrego mi hermana Quispe para que seas mi aliado Contra Huáscar y el Cusco yo te enseñaré el dorado Finalmente ignorado, degollado y acallado nuestro padre El mundo está de cabeza, el Cusco arde Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Manco avanza sobre el Cusco y sobre la ciudad de Reyes Escapa de su lengua y religión de todas sus leyes Barbudos a la mar, arrojense todos por el muelle Capitanes y llanagonas, sacerdotes y virreyes Cinco expediciones que no pudieron contra Manco Casi sin esperanza en su escondite el hombre blanco Ocultos en la capilla y rodeado por todos los blancos La empresa de conquista por un barranco Especisa bautizada como Ines, baila Xupan Y combatiendo contra su sangre y dándole la espalda al Inti Rompiendo todo el cerco en favor a los extraños Por más de cuarenta años, la resistencia no ha muerto Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Indio contra hino, sangre contra sangre Baila caña de Huancá, resiste Vilcabamba Traicionado, Manco por los hombres de Almagro Y tu cusillo, Panky, sucesor de este milagro Magro carácter, a pesar de no querer reconocer Que toda esa turbulencia se escapaba de su poder Nunca ceder, nunca creer, ni querer obedecer A cobardes y ladrones, sedientos, duero, sangre y poder Antes de ser envenenado y perecer al rey Felipe II Escribe su parecer, Tupac Amaro lo va a suceder Se cierne la batalla final El preparativo, ritual, el sacrificio, hábito Albiracocha contra el mal, final fatal Para Tupac entra descalzo como plebeyo Manos atadas a la espalda y una soga atada al cuello En la plaza central del Cusco, gritos de antus y lamentos El Inca sin renunciar a su peso, porta todos de tormento Silencio y por un momento, madre tierra testigua Como mis enemigos derramarán mi sangre Como mis enemigos derramarán mi sangre Como mis enemigos derramarán mi sangre Silencio y por un momento, madre tierra testigua